El día que una experta aseguró que el rostro de Antonio Pedro y Pedro Infante eran el mismo. Hermanos del misterio. Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de qué hablar. Y es que cada día surgen nuevos elementos que van apoyando la teoría, la realidad o como le gustes llamar de que Antonio Pedro fue Pedro Infante amigos. Han surgido ya muchos testimonios, muchas pruebas, muchas comparaciones de este mítico personaje y todo apunta hacia una única verdad amigos. Los opositores de manera atroz, de manera despectiva, agresiva, han señalado que no se parecen en nada estos dos personajes. Que Antonio Pedro no tiene el rostro de Pedro Infante. Incluso con palabras crueles como mamarracho, entre otras, lo insultan a diestra y siniestra. En las principales páginas de Facebook dedicadas a desprestigiar a Antonio Pedro o a intentar demostrar que no era Pedro Infante, se señala que no hay ningún parecido amigos y amigas. Sin embargo, amigos, se evidencia que solo son puntos de vista que surgen al pretender ver a Antonio Pedro como un Pedro Infante joven. O al querer ver en el rostro de Antonio Pedro al Pedro Infante joven. Desafortunadamente ha sido un error garrafal de todos los que seguimos esta historia de Antonio Pedro y Pedro Infante. El querer verlo a Antonio Pedro exactamente como era Pedro Infante en su juventud. Y por esta razón, pues, lo rechazan sin algún fundamento. Simplemente dicen no es porque no es y punto. Sin embargo, amigos, ya existen diversos análisis, diversos personajes que por medios científicos han intentado hacer análisis verdaderos y, pues, realizados por expertos en la materia. Que realmente han aportado su granito de arena a esta temática. Y es que cuando escuchas el punto de vista de un verdadero experto, amigo, entonces, pues, todo cambia. Entonces todo comienza a ser creíble. La historia comienza a ser creíble, a ser realidad. Entonces, ahora sí, cuando escuchas a un experto hablar, entonces, ahora sí, comienzas a ver detalles que antes ignorabas. Y es que hace tiempo, amigos, en un programa de televisión azteca llamado Al Extremo, se presentó una especialista en criminalística, además grafóloga, analista de rostros, amigos, que, pues, de rostros y también de comunicación no verbal, o sea, una persona que puede dar un punto de vista realmente científico, ¿sí? Esta persona de nombre Adriana González Martínez se presentó en este programa. De hecho, esta profesional tiene abundantes participaciones en diversos programas de televisión, con diversas temáticas y que hace uso de sus especialidades para, pues, abordar diferentes temáticas. Es decir, es una experta en la materia que sabe lo que dice y sabe lo que hace. Vamos a ver esta participación de esta, de este personaje que te comento. Vamos a ver un poco de lo que hace tiempo se vislumbró en este programa Al Extremo y qué fue lo que se dijo de Antonio Pedro y Pedro Infante acerca de sus rostros, amigos y amigas. Mira, en este programa que te comento, ¿sí?, que puedes ver aquí en pantalla, vamos a ver lo que comenzó a decir y vamos a irlo, pues, un poco analizando. Bueno, impresionante nos acompaña esta tarde, nuestra experta en lectura en rostros, Adriana González Martínez, bienvenida, muchísimas gracias y obviamente, pues, un ídolo de ídolos, don Pedro Infante, ¿verdad? Toda una ley, hasta la fecha. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer un comparativo para ver si es, efectivamente, Pedro no murió. Ah, no murió. Vamos a ver las características que tenemos aquí. Curiosamente, se dice que este señor, Antonio Pedro, es el mismo Pedro Infante, pero unos años después. Ya puedes observar aquí, amigo, amiga, que esa temática de Pedro Infante, Antonio Pedro, pues, es ya de dominio público, ya se maneja no solo en el internet, sino en televisoras oficialistas, oficiales o tradicionales, está ya presente esta temática. Ciertamente, es difícil determinarlo, puesto que existen análisis muchísimo más precisos, como ADN, como una craniometría, que son las medidas de estructura, o sea, pero, bueno, morfológicamente, ¿qué nos da? Si vemos a Pedro Infante cuando era joven, podemos ver que la forma de sus orejas, la forma de sus ojos, la forma de la nariz y la distancia entre ojos y nariz es algo muy característico en él. Sus ojos tienden a ser como muy almendrados, redondos, ligeramente separados de una manera muy proporcionada de su nariz, y eso mismo se puede observar en Antonio Pedro. La forma de la oreja también es muy parecida. Obviamente, aquí la angulación de la fotografía a lo mejor no nos ayuda mucho a apreciarlo. Pero son igualitos. Sí, son muy, muy iguales. La verdad es que es difícil determinarlo como sí o como un no. Nos deja muchísimo la duda, pero todas las características morfológicas que estamos observando son idénticas. Las características morfológicas que estamos observando son idénticas, amigo, amigo. Y esto lo dice una experta en criminalística, grafología, análisis de rostro, una persona que en comunicación no verbal, una persona que sabe de lo que está hablando. Tú puedes revisar inclusive en algunos programas en televisión, incluso aquí grabados en YouTube, puedes encontrar diferentes materiales donde puedes observar la participación de ella muy acertada en diferentes momentos. Son cosas que no se pueden modificar tan fácilmente por medio de una cirugía estética. La corrección de la oreja, la posición de los ojos con relación a la nariz, son cosas que básicamente nos pertenecen desde principio a fin hasta nuestra muerte y que no se pueden cambiar de una manera arbitraria sin que quede huella o que quede alguna cosa mal hecha. Exactamente, y aún viendo la diferencia de edad, por ejemplo, vemos exactamente particularidades muy propias, únicas, inclusive de la edad. Así es, exactamente. No olvidemos que estamos contrastando una foto de muy joven con una foto de una persona muchísimo más adelante en años. Esa es la principal cuestión que hemos siempre manejado, amigo. Estamos, al analizar a Pedro Infante, Antonio Pedro, pues comparamos al Pedro Infante joven con un anciano ya prácticamente en edad avanzada y evidentemente pues existen diferencias en muchos aspectos, diferencias porque estamos hablando de una persona joven y una persona anciana y esto pues es difícil a veces para nosotros el realizar una comparación real, verdad, específica. Porque además no le fuimos siguiendo la pista durante todos los años en que presuntamente estuvo desaparecido, escondiéndose, etc. En diferentes lugares, Aguascalientes, etc. O sea, desde los años 40, desde los años 57 hasta el periodo de los años 80, hay un lapso de una gran cantidad de años, amigos, en que se le perdió la pista presuntamente y por esta razón pues es un shock repentino al mostrar inmediatamente el rostro de Antonio Pedro y es decir, es Pedro Infante evidentemente muchos como no lo vimos en ese transcurrir de años, pues no lo creemos, ¿sí? Pero sin embargo, amigos, pues allí está la analista dando su punto de vista. Obviamente todo el decaimiento muscular tiene como consecuencia la modificación de nuestra cara, aunque sea un poquito. Observamos precisamente, escuchamos lo que acaba de decir el decaimiento, amigos, por la edad, el rostro, la piel tiende a caer, tiende a modificarse las expresiones. Adriana González Martínez, qué interesante, ¿algún dato más que nos pueda revelar que don Pedro Infante seguía vivo? Quizá no haya muerto, así es. Curiosamente dentro de todo el accidente que envolvió su muerte, hay muy poco de investigación, hubo muchas irregularidades en la investigación del accidente y todo eso da ese ambiente de que quizá Pedro no haya muerto. Una experta, Adriana González Martínez, muchísimas gracias por estar aquí en este foro de Adequemo, como siempre, engadanando esta investigación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Así es, amigos, así es, ahí pudimos observar claramente, amigos y amigas, la participación de esta experta y ella misma, amigo, un experto te está diciendo que Antonio Pedro y Pedro Infante tenían las mismas características morfológicas, que era el mismo rostro, los mismos ojos, que existía un enorme parecido entre ellos dos, que prácticamente estaban hablando de la misma persona, que las facciones cambian, pero que hay elementos sustantivos que quedan presentes allí y que no se pueden modificar, y lo cual resulta evidente en Antonio Pedro y Pedro Infante. Ella misma duda al final diciendo tal vez no haya muerto, porque evidentemente, amigos, cuando tú ves por vez primera a Antonio Pedro y te dicen es Pedro Infante, realmente te ponen a pensar, te ponen a dudar, ¿sí? Y ahí está, amigo, además lo que el comentario final que hace, donde dice que hubo muchas irregularidades en este caso, eso es algo evidente, que iremos analizando en otros aspectos, pero posteriormente haremos un video de ver cuáles fueron las irregularidades en el accidente de 1957, para que veas tú que, pues hay muchas lagunas por ahí en la investigación. Entonces, bueno, amigo, amiga, el día en que una experta, pues, manejó que Antonio Pedro y Pedro Infante, pues prácticamente eran igualitos, que vea mucho parecido que, pues, o sea, ella prácticamente dice, pues yo no puedo decir si sí o si no, yo no puedo decir si sí o si no, porque está, está complicado, está difícil. Así es, amigos. Y bueno, pues, esto es todo por hoy, amigos. Yo me despido antes de que estas luces, estas luces que, que se me apagan automáticamente, no me vayan a dejar, y me vayan a dejar a oscuras. Bueno, pues, si el video te gustó, amigo, amiga, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... Konnichiwa. Bye. Suscríbanse, ¿eh? Adiós. 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 Adiós.